Buenas noches, ministro. Informándoles sobre la rehabilitación y optimización de la planta calabozo. Como le hemos informado anteriormente, estos trabajos están divididos en dos fases. La primera fase, la rehabilitación civil, y la segunda fase, la rehabilitación de los procesos. En cuanto a la rehabilitación civil, que se está haciendo simultánea con lo de los procesos, estamos cambiando los techos de la planta física, estamos subiendo los niveles de la planta física, estamos rehabilitando las baterías de baño, las oficinas, rehabilitando las áreas de sulfato y las áreas de cloración, así también como la de laboratorio. En la parte de procesos, ya hicimos las mejoras, las reparaciones en los dos sedimentadores, y así también vamos a colocar tres dosificadores de sulfato nuevos, así como también vamos a rehabilitar el sistema de cloración con dos cloradores de 500 libras cada uno, tanto para la pre-cloración como para la post-cloración. En cuanto al sistema de filtración, este sistema de filtración, que son los filtros que están luego de los sedimentadores, vamos a cambiar todos los lechos filtrantes, de modo de garantizar, en este caso, una mejor calidad de agua. Ya rehabilitados los sedimentadores, vamos a colocar dos equipos de 200 HP, 250 HP, en la balsa flotante, de modo de producir mayor cantidad de agua para estos sedimentadores, que va a permitir esta rehabilitación de los sedimentadores, mejorar la calidad de agua a través de los filtros, y a través del sistema de bombeo. Este sistema de bombeo lo estamos independizando, vamos a colocar un sistema de bombeo para el tanque de la parte alta, independizándolo de la parte media y baja, de modo de permitir que la parte baja y la parte media puedan tener bombeos continuos. Estos trabajos nos van a permitir, este ministro, producir mejor calidad de agua, mayor cantidad de agua, y mejorar la distribución para que llegue a más sectores de la población de calabozo en el estado huárico. Obviamente, todos estos trabajos son enmarcados en la rehabilitación y optimización de la planta calabozo.